bueno entonces hay que ver en donde no este es el siguiente vídeo estamos en el siguiente vídeo por si no lo sabían estamos en el siguiente vídeo aquí también hay café sembrado por cierto nuestras bolsitas las dejamos allá donde nos sentamos espero que no se las vayan a robar no bueno la mía la dejé allá así que se la roya mucha para la próxima ya sé que me vamos por aquí no se dan cuenta salió si de su vida como que es más difícil no mucha la subida está costosa se siente pesado el cuerpo hay un perro de monte no es un perro de monte pero es un perro perro ahí está wow muchos ustedes siguiendo al señor va a ir para su casa vamos a bajar lo que va a pasar es que ustedes van a regresar a estos bolsos y aquí nos vamos de una vez no, yo ya llevo la mía vamos caminando de verdad muchachas cuando bajamos esa gran subida ni se sintió cuando bajamos esa bajada ni se sintió ahorita ya todos vienen sacando la lengua no se sintió no se sintió la piedra no se sintió no se sintió no se sintió ya está corriendo mira chiqui mira ahí están las aguas calientes ahorita vamos a la media ajá así era casi no se sintió no se sintió tengan cuidado que si se desbalan se van dando vueltas como en aquel bordo que nos tiramos aquí no vas a reír aquí aquí no te vas a reír aquí va a ser así como hizo ella en la cámara llevamos ya varios minutos caminando y no bueno varios no como tres tres vamos ya se cansaron dice que esos huequitos valientes bueno adiós ahí va a enseñar con un con un paname bienvenidos a la pasión piscina de las cataratas ah o sea que esas son otras y aquí tenemos que pagar también pagar otra vez tu entrada vean la vista es impresionantemente guau miren que lindo y también hay perros todo de aquí para allá hay perros esto es una gran vente pescado vivo dice por mayor y menor pescado vivo hay perros maravilla y hasta su cuerpo aquí le hicieron más bien porque no le hicieron para que no caiga este es el pequeño jajaja ah todo eso es el nuevo es el importante donde está multiplicado mira un tubo tiene un tubo tiene mira un si 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 se dan cuenta esta tubería es importante la tubería del agua potable de la comunidad ah también va agua también va agua para allá esa es esa es esa es esa es esa es esa es voy a ir para allá esa es la esa es la esa es la wow esa calidad esto en estos en estos lugares perdidos amigos wow jeje me caí miren miren yo quiero ser el primero en andar explorando las cosas allá estaba arriba me estoy insertando espinas ahí está ahí está hey miren alguna vez bebieron agua de estas hojas les voy a llevar uno a mis compañeros para que que se recuerden de su infancia vean esta enorme hoja uno ay ya la alcance que enorme hoja ni siquiera logro enfocarla bien con la cámara bueno pues el lugar está bien bien conservado lo han dejado así digamos a lo natural este agua me está diciendo un señor que le que alimenta cuatro comunidades le da agua a cuatro comunidades o sea no es sólo para una no es sólo para el berro no es sólo para las piscinas sino también para cuatro comunidades es un nacimiento de aquí raras aldeas tienen un nacimiento como como agua potable raras raras esta es una de las que yo una de las que apenas conozco sólo una conozco hay algunas como tres más que según me ha mencionado pero nunca había visto una y de esta calidad vamos a ir a ver el agua bueno aquí estamos allá están todos saludando todavía no allá están todos saludando dije yo no ya nos vamos pero quiero mostrarles algo muy interesante esta dice el señor que esta es la famosa hoja de chichicaste yo no la conocía y ahora que la conozco no quiero tocarla porque sinceramente no quiero experimentar el dolor que dicen que se siente un dolor tremendo que wow preferiría no no tocar estas hojitas me vine a meter aquí pero mejor me voy no voy a hacer que caiga acostado encima de todas esas hojas y pues entre trojitas me vayan a torturar con sus con su hoja que penetra la piel y te deja como una picazón según me han contado yo nunca he sentido pero dicen que te deja una picazón insoportable te vas a terminar llorando y aunque si seas el hombre más macho de los machos que te gusta y 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 Bueno, vamos a agarrar un poco ya Sí, pero no puedo, ¿cómo lo voy a echar? Ey, esta hoja es bastante especial porque no se moja El agua como que tiene aceite y le resbala, así que quería mostrársela Pero no se puede ¡Yaki, vení! Bueno, ya le he pedido ayuda a la Jacqueline y a la Yaki Ah, no, solo la Jacqueline va a venir Este, vamos a echar agua en la hoja porque muchas personas no han visto cómo es Yo siempre lo hacía, le echaba agua a una hoja y el agua no, la hoja no se moja El agua queda como una gota grande ¡Pasate y jalando una hoja! Como una gota enorme que está dando vueltas, ajá, que está dando vueltas ahí entre la hoja Se ve increíble Yo de niño yo decía que quizá tenía poderes o algo así Pues si no lo sabía, esta hoja está como... tiene como unos pelitos que no dejan en la hoja Ajá Vamos a ver Espérate, maña, voy a cruzar, espérame Ay, me pico algo Es la otra ¿Es esa hoja? Sí Ya Ya Ya, te estoy Miren, miren cómo... Ah, mira, hay una gota Ya Este es lo raro Y esa hoja, ¿verdad? Ajá ¿Cómo fue? ¿Cómo se ve? Enfocalo, tocala, tocala y tocala agua ¿Ya? Ya, mira Y si lo regamos Queda como si nada la hoja, ¿verdad? Yo lo usaba para beber agua, ¿verdad? Espérame Ah Sí Es verdad Increíblemente, no te moja Agarra un poquito, ya quiero tomar agua también ¿Y el agua no tiene más robo? Ah, no Se va a regar Espera Bueno amigos, nos despedimos con este video Pero la hoja como si nada Como que no se hubiera mojado Dale para allá porque ya me estoy mojando la espalda A ver La hoja de chichicase estaba ronando Nos despedimos Se cuidan todos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!